Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Saludos amigos de las redes nacionalistas, patriotas y sobre todo trabajador del 30%. Hoy estamos a 48 horas de celebrar la Navidad. Navidad, época en que muchos de los dominicanos aprovechamos para celebrar en familia, hacer una cena por más humilde que sea. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirán los seguidores de Pedro Botello? Cuando muchos de los trabajadores dominicanos no pudieron conseguir ni una tarjeta de mil pesos para poder hacer una cena de Navidad el próximo 24. Da pena que en este país todos los gremios sociales de la República Dominicana consiguieron ayuda del gobierno, la atención del gobierno dominicano. Y los trabajadores del 30% solamente recibieron una traición de parte de lo que supuestamente lo iban a defender. Algunos de los cuales dijeron, no, porque yo soy padre de familia. Sí, pero porque tú seas padre de familia no te da la autoridad para tú traicionar un grupo de personas que confiaron en que ellos iban a conseguir algo de su fondo de pensiones para poder pasar las Navidades, su cena de Navidad el próximo 24 de diciembre. A eso que actuaron en traición a los trabajadores dominicanos, yo solamente le digo, piénsenlo bien, lo que ustedes le hicieron a miles o millones de personas que confiaron en su persona y ustedes lo traicionaron. Vendieron, vendieron la lucha, entregaron la lucha y dejaron al trabajador dominicano a la deriva sin nadie que lo pueda defender. Feliz Navidad, Pedro Botello y su grupo, siéntense tranquilos, con su conciencia tranquila y que en su mesa el próximo 24 de diciembre no sobre, no farte. La comida, la cena de Navidad, como va a pasar con millones de familias dominicanas que confiaron en ustedes. Feliz Navidad.